Estamos acá en un outlet premium que vamos a visitar, es hermoso, y acá tenemos el primer negocio, cerveza Patagonia, la vamos a ver. Vamos a conversar con el chico acá, mientras miramos un poco. Hola, ¿cómo te va? Un gusto. Un gusto. ¿Cómo te llamás? Sachiel. Sachiel. Así es. Contame un poco qué es este negocio, ¿solo cerveza y qué cerveza? Tenemos cervezas, comidas, por lo general son cervezas tradicionales, entre comillas, porque ya el nivel es tan grande que sé todo que industrializar mucho, ¿verdad? Por lo general vendemos la Amber Lager, la 24-7, que es una IPA, son las dos cervezas que más salen. ¿Qué precios tienen? Las cervezas tradicionales están en 380 pesos, y las especiales, estacionales... ¿Una copa, un vaso? Sí, vasos de medio litro. Ah, ¿tienes medio litro? Sí, señor. Las tradicionales son la Amber Lager, la Bohemian, la 24-7, y las especiales son cervezas estacionales. Por ejemplo, en este caso tenemos la Sol Citra, que es una Ambrut IPA, que es una cerveza con lúpulos que le dan notas cítricas, le dan notas a frutos tropicales. Es una cerveza mucho más ligera, menos amarga, muy buena. Le agradezco mucho, muchas gracias. No, gracias a usted. Chao, hasta luego. Hasta luego.